Todo parece indicar que se refiere a la supuesta relación que Michel mantuvo hace 11 años con Alejandro Asenshi. Aunque esta relación fue hace años. La hija de Alejandra Guzmán lo trae nuevamente al tema. Ilia S. Sabenock, Getty Images for Tory Burch. Por diversas situaciones Michel Salas y Frida Sofía. Nunca han mantenido una relación cercana. Ahora ha surgido una nueva polémica entre ellas luego de que la primogénita de Alejandra Guzmán cuestionara de manera sorpresiva la supuesta relación que mantuvo la hija de Luis Miguel con su manager hace 11 años. A través de su cuenta de Instagram, Frida compartió una serie de stories donde pone en tela de juicio el supuesto romance e incluso dejando al descubierto algunos aspectos íntimos de su sobrina. Técnicamente. Y tampoco sabía que era muy elegante, digo, revolcarse con el manager de tu papá. ¡Qué clase! Dice Frida en un video. Frida Sofía. Ataca de nuevo, ahora dice que qué elegante la Michel Salas por revolcarse con el manager de su papá. Luis Miguel. pic.twitter.com.fw5.tv. Vanesa Arp. Arroba Vanejar. March. 2. 2019. Aunque no existe certeza de que en ese video se refiera al Alejandro Asensi quien fue amigo de la juventud y manager de. Luis Miguel desde 1995 hasta 2008 cuando se dio a conocer a través de fotos y de mails muy comprometedores entre el y misel, situación. Que coincidió con el término de su relación amistosa y laboral con el sol. En ese momento la relación entre ellos fue muy polémica debido. A la diferencia de edades de 20 años, a la filtración de fotos donde aparecían ambos y por supuesto, al papel que jugaba Alejandro en. Ese momento en la vida y carrera musical de Luis Miguel. Nunca me arrepentiría de nada, te amo mi cocho precioso, y, entiendo que te. Preocupes por mi papá pero a mí no me preocupa. El manager de Luis Miguel le contestaba a Michel, por más que uno piense que. Puede manejar las cosas y que las tiene bajo control, cuando menos lo piensas, se te van de las manos. A mí me ha pasado. Eso contigo. Llevo una relación de seis años en los que hice promesas que no he podido cumplir, en los que hay mucho cariño, pero. Faltan otras cosas, es parte de las conversaciones que tenían. Los rumores eran tan fuertes en ese momento que se dijo en varios medios que. Misel estaba embarazada y que Luis Miguel se sentía emocionado porque entonces su supuesto nieto crecería junto a sus hijos Miguel y Daniel, fruto de. Su extinta relación con Araceli Arámbula. Por ahora, no se ha dado a conocer si la primogénita de Stephanie Salas ha hecho algún comentario respecto. A los vídeos que publicó Frida Sofía en los que también asegura que odia que la comparen con ella y que no es tan elegante. Como todo el mundo piensa e incluso dijo que si no fuera cierto porque Misel no la buscaba para aclarar las cosas. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Frida Sofía Misel Salas Luis Miguel Expansion LS Político quien manufactura obras.